A la cárcel fue enviado un sujeto señalado de agredir físicamente a su compañera sentimental en hechos ocurridos en el barrio Santa Bárbara, jurisdicción de El Paso, César. Para ser judicializado fue dejado un sujeto capturado por la policía en flagrancia en el barrio Santa Bárbara, del El Paso, César, cuando agredía a su compañera sentimental, una mujer de 27 años quien recibió múltiples golpes y fue remitida a una clínica en esa localidad, donde se recupera de salud. Posteriormente, el sujeto capturado fue remitido hasta la URI de la Fiscalía para ser judicializado ante un juez promiscuo por la presunta Comisión del Delito de Violencia Intrafamiliar en audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-67.